A continuación tengo el gusto de presentarles a la profesora Ingrid Estíbali Sánchez-Diez. Su ponencia se titula Hacia un concepto integral de seguridad, la ley de seguridad privada y el proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La profesora Sánchez-Diez es también profesora de esta casa, no es constitucionalista como nosotras tres, sino es profesora de Derecho Penal, en concreto de Derecho Penal Especial, profesora también de Derecho Penal del Menor. Si yo en la presentación de la mesa hablaba de que el máster en Derecho Español para Juristas Extranjeros tiene desde luego un alma mater, un espíritu y ese es desde luego la doctora Antonia Durán. En mi opinión y con el permiso del director de Ciencias de la Seguridad, la profesora es coordinadora académica del título propio de Ciencias de la Seguridad de esta universidad y desde luego, como digo y repito en mi opinión, ella también es el espíritu, desde luego el motor y la fuerza de ese título. Yo que he vivido junto a ella el desarrollo durante más de diez años ya de este título, conozco de su profesionalidad y también de su entrega a ese título. Es lo que es hoy, desde luego, y es mucho, ustedes pueden conocerlo cuando estén aquí, y en los próximos días es, y es mucho por ella también, por la profesora Ingrid. La profesora Sánchez Díez es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, pero afortunadamente recaló en Salamanca y conseguimos embaucarla y que se quedara aquí. Ha cursado el máster en práctica jurídica, otorgado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca, tiene también sus estudios de doctorado. Ha cursado otras especialidades, como de Mediación General y Penal, el curso de Formación Continua en Dirección y Gestión de Seguridad, o entre otros, el curso de Protocolo, Comunicación e Imagen Corporativa. Ha impartido varias conferencias y cursos, no solo en España, sino también al otro lado, especialmente en Colombia, también es una gran enamorada de América Latina y especialmente de Colombia. Ha publicado varios artículos y varios libros, del cual yo solo voy a destacar uno, por razones de tiempo, Derecho Penal del Menor, que es un manual de introducción al estudio del Derecho Penal del Menor en España, dictado precisamente por Ciencias de la Seguridad y que también se lo recomiendo encarecidamente. La sensibilidad en materia de derechos fundamentales y en materia social es ampliamente conocida también por aquellos que hemos vivido junto a ella. Y es colaboradora y ha participado en la Plataforma para la Integración y la Tolerancia de la Universidad de Salamanca y es miembro refundador de la ONG Sos Racismo de la Ciudad de Salamanca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a Antonia, a Mercedes por su invitación, por poder estar aquí con todos ustedes y por supuesto a ustedes a los que ahora me voy a dirigir. No sé si me escucháis bien. Gracias. Mi formación es mucho más práctica que académica, en el sentido de que por mi trabajo en Ciencias de la Seguridad mi labor no ha sido tan dedicada al ámbito docente y a la investigación como a la coordinación académica. Esto suena muy difuso, pero en realidad yo me dedico fundamentalmente a la elaboración de programas y de planes de estudio, al análisis de otros programas y planes de estudio y a la búsqueda de profesorado adecuado para dar esta formación. Fundamentalmente de dos sectores, de fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, policías locales, guardias civiles, cuerpo nacional de policía, algunos miembros del ejército también y personal de seguridad privada. Directores de seguridad, que es el rango más alto dentro de las figuras que reconoce la ley de seguridad privada y los investigadores en seguridad privada, que son los detectives privados en nuestro país, reciben este nombre. Entonces, por este motivo, mi enfrentamiento a estas normas, tanto al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana como a la ley de seguridad privada, a la reforma del Código Penal, que también está muy vinculada, y a la reforma al proyecto de ley de protección civil, que también viene bastante de la mano de estas dos, que hoy en concreto nos van a centrar, puede ser muy apasionada y muy ideológica, porque estas leyes han sido muy contestadas desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista profesional y también desde el plano académico. Entonces, me vais a disculpar, no me gusta hacerlo, pero para ser lo más ecuánime posible y que os sea útil esta presentación que voy a realizar, me voy a ceñir a unas notas que traigo escritas, porque si no, puedo correr el riesgo de irme y acabar dándoos un meeting en lugar de una ponencia de análisis de las normas. Muchas gracias por vuestra atención y lo primero, evidenciar que mi objetivo con esta ponencia es evidenciar que hay una producción legislativa en materia de seguridad que persigue la consolidación de una visión integral de la misma que nos remita a un concepto extensivo, a un modelo interrelacionado con una total subordinación de todos los actores del sistema al poder ejecutivo del Estado. Al analizar por separado cada una de las normas que hoy nos ocupa, observamos que las críticas vertidas hacia ellas, sobre todo en los estados iniciales de su tramitación y las reticencias despertadas entre los profesionales a los que afectan, han sido numerosas, intensas y muy profundas. De hecho, el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana se ha matizado y modificado considerablemente respecto a la propuesta inicial que fue presentada en el Consejo de Ministros el 29 de noviembre de 2013, ya casi hace un año. Incluso ha habido algunos autores, como el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también profesor asociado de la URB de Tarragona, el señor Carlos Preciado, que llegó a titular a sus comentarios, los comentarios que hizo a la propuesta en diciembre del año pasado como anteproyecto de ley de represión ciudadana. Las revisiones se han ido incorporando al proyecto de ley orgánica de protección a la seguridad ciudadana hasta diferenciarlo considerablemente del anteproyecto. El proyecto que actualmente está en tramitación todavía no ha sido aprobado, se tenía la idea de que se aprobaría en el mes de diciembre, pero parece que todavía no vamos a llegar a esa fecha, fue presentado el 11 de julio de este mismo año, del 2014, y es un texto muy matizado que incluso parece justificarse en su exposición de motivos intentando resaltar constantemente la coherencia de su articulado con la doctrina del Tribunal Constitucional. Son constantes las referencias a la doctrina de este tribunal en un intento de mostrar que hay una consecución en su articulado del preceptivo equilibrio que tiene que haber entre derechos y libertades y seguridad. El nuevo texto supone la asunción por parte del Ejecutivo de aquellas críticas y reticencias expresadas por los órganos jurídicos del Estado, como el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial, los duros argumentos de entidades de tanta relevancia jurídica y también social como la Asociación de Jueces para la Democracia, o los comentarios de académicos que cuestionaban desde la configuración técnica de la norma a la incoherencia interna del articulado con lo dispuesto en la declaración de principios. Así, por si os interesa ver alguna referencia, podéis acudir a las reflexiones críticas sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del profesor Lorenzo Morillas Cuevas, que está publicada en la web del Consejo General de la Abogacía Española. Aún después de la importante tarea de relaboración que se ha hecho del anteproyecto al proyecto de Ley Orgánica que se ha presentado, podemos realizar algunas consideraciones críticas y cuestionamientos que pondrán en relación esta norma con otras reformas legislativas recientemente aprobadas o en tramitación. Vamos a relacionar el proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana con el Código Penal, no con el Código Penal actual, sino con la reforma del Código Penal que también está en tramitación y tampoco tenemos fecha para su presentación y aprobación. Y posteriormente vamos a establecer cuál es la relación entre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada que sí ya está aprobada pero muy recientemente, el 4 de abril de este mismo año. Primero pasamos a la relación con la política criminal y con la reforma del Código Penal. Fue muy criticado en el anteproyecto por la vulneración, porque se consideraba que vulneraba el principio de última ratio y proporcionalidad del derecho penal, al establecer precisamente el catálogo de infracciones y sanciones contenido en el capítulo 5 del proyecto, de la norma. Una de las razones que efectivamente justifica la elaboración de este proyecto es la necesaria concordancia de la Ley de Seguridad Ciudadana con la reforma del Código Penal, que ya os digo que está en tramitación, que todavía no ha sido aprobada, que precisamente lo que hace es tener la previsión de eliminar el libro tercero, que es el que está referido a las faltas. Esto parecería estar en consonancia con el principio de última ratio al extraer del ámbito de sanción penal algunas conductas. Sin embargo, lo que consigue es contradecirlo cuando la norma prescribe para estas conductas una sanción administrativa que es mayor que la prevista en la infracción penal y además sin gozar de las mismas garantías. ¿A qué me refiero con que no se goza de las mismas garantías? Simplemente a que en el ámbito penal rige la presunción de inocencia en el sentido más amplio, mientras que en el ámbito contencioso administrativo, que es el que va a empezar a juzgar estas conductas cuando pasen de ser faltas en el Código Penal a infracciones dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, tiene la carga de tener que destruir la presunción de veracidad de lo declarado por los agentes de la autoridad, tal y como se dispone dentro del propio proyecto en su artículo 53. Ante las críticas que se vertieron contra el anteproyecto, el proyecto lo que hace es reducir el catálogo de infracciones previstas y se incorpora también un criterio de graduación de las sanciones. Así, por ejemplo, las infracciones muy graves pasan de 7 en el anteproyecto a 4 en el actual proyecto de ley. Las graves son ahora 26 frente a las 31 que se contenían en el anteproyecto y son 17 las infracciones leves frente a las 19 que contenía el anteproyecto. En cuanto a las sanciones, se ha intentado superar la dura afirmación de que la desproporción punitiva era el rasgo esencial del anteproyecto. Esto se ha intentado superar a través de un sistema de graduación de las sanciones que se ha incorporado, se ha introducido en el artículo 33. De hecho, este mismo artículo se inicia con la afirmación de que para la imposición de las sanciones se observará prioritariamente y siempre el principio de proporcionalidad. Y para conseguir lo cual, se dispone la división de las multas en tres tramos para aquellas multas que están concebidas para las infracciones graves y muy graves. Así tenemos tres tramos que será un tramo mínimo, un tramo medio y un tramo máximo. Para la aplicación del tramo mínimo, según el artículo 33.2, pues bastará con la comisión de la infracción para que nos impongan el grado medio de la multa. Segunda, será necesario que cometamos la conducta, pero además concurra al menos una de estas circunstancias, o bien reincidencia, o bien que la acción se realice con violencia o con amenazas. Esto es muy propio del derecho penal. No entro, pero hay muchos tipos penales agravados, que la agravación responde específicamente a la utilización de violencia o intimidación o amenazas. Y la tercera de las circunstancias que puede concurrir es que utilicemos medios que dificulten la identificación del actor. ¿Vale? Utilización de una capucha, utilización de cualquier otra vestimenta o medio que hagan que sea difícil reconocernos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para la aplicación del límite máximo, es necesario que los hechos revistan una especial gravedad. ¿Y cómo se va a determinar esa especial gravedad? Bueno, pues en función del número y entidad de estas circunstancias anteriormente citadas que concurran. ¿Vale? Aquí tenemos un ámbito de discrecionalidad mayor por parte de quien juzga, en este caso de la jurisdicción contencioso-administrativa, porque no se delimita concretamente cuáles van a ser en concreto el número, en concreto el grado de las circunstancias. ¿De acuerdo? También se incorpora algo muy importante, que son criterios para la individualización de la multa, que tienen en cuenta, entre otras cosas, la capacidad económica del infractor. Y esto es muy importante porque en el anteproyecto no ocurría. Y es relevante para determinar la capacidad disuasoria de la sanción y evitar que cumpla únicamente un fin retributivo. Cuando esto no se hacía, cuando en el anteproyecto se preveía una sanción económica sin capacidad de individualización, suponía que una persona que tuviera unos recursos muy limitados iba a sufrir mayormente que una persona con unos recursos económicos más alto el hecho de haber cometido una conducta que esté reconocida como infracción dentro de esta norma. ¿De acuerdo? Con lo cual, la imposición de la multa, la única finalidad que tenía era la finalidad retributiva. Es decir, pagar por el hecho de haber cometido una determinada sanción. Con la individualización de la multa, lo que obtenemos también es un fin de prevención general positiva. Es decir, disuadir a la colectividad de la realización de una determinada conducta. Esto, en principio, es lo que se pretende. Ya veremos luego, una vez que se aplique la norma, si van por ahí las cosas. Respecto a otra de las críticas, que no consideraban adecuada la supresión de la finalidad reeducadora, la prevención especial positiva, porque en las sanciones por tenencia y consumo de drogas se evitaba toda posibilidad de suspensión de la sanción por sumisión a un tratamiento deshabituador. Finalmente, esto sí que ha sido admitido, sí que ha sido contemplado, pero única y exclusivamente para los menores de 18 años, en la disposición adicional quinta. En el Código Penal, en las faltas relativas al consumo, y bueno, el consumo no está penalizado, pero a la tenencia de distintas sustancias, cuando tienen unas cantidades muy pequeñas, sí que está previsto que, en determinadas circunstancias, cuando el reo se someta a un tratamiento de desintoxicación voluntariamente, se puede conmutar o suspender la prueba en función de los efectos que produzca esta medida. Esto, que sí estaba contemplado, o que sí está todavía, porque todavía no se ha producido la reforma, está contemplado dentro del ámbito penal, en el anteproyecto no se contemplaba en absoluto. Sí que se permite ahora, pero única y exclusivamente para los menores de 18. Los adultos, los mayores de 18 años, no tienen esta posibilidad, con lo cual recibirán la sanción administrativa en cualquier caso, independientemente de que decidan o no seguir un tipo de tratamiento deshabituador. Como explica la norma, en su exposición de motivos, se pretende evidenciar que en España hay un único just puniendi, un único derecho sancionador que corresponde en exclusiva al Estado y del cual el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, es decir, las sanciones e infracciones que incluye este proyecto, entre otras, son meras manifestaciones. De hecho, se insiste en que la aplicación de las sanciones administrativas previstas en esta norma se rijan por los principios de proporcionalidad ilegal que son esenciales al derecho penal, e incluso se llega a adoptar como novedad en el ámbito administrativo sancionador supuestos de exención de responsabilidad. Así, los menores de 14 años, tal y como dispone la ley de responsabilidad penal del menor, tampoco serán considerados responsables en lo relativo a las infracciones que están contenidas en el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana y hace una referencia idéntica a ciertos casos de incapacidad al modo que lo regula también el código penal. También se determina que los menores de 18 años no emancipados y los incapaces, aquellas personas con capacidad jurídica judicialmente complementada, obligarán con sus conductas a sus padres, tutores, curadores, etc., al responder esto solidariamente con aquellos de los daños y perjuicios ocasionados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un menor de 18 años comete una de las infracciones y se le impone una multa, se le impone una sanción, que es una multa, y no tiene capacidad económica para responder, serán sus padres, en el caso de que tenga padres, sus tutores, sus curadores, las personas responsables de él, quienes tendrán que solidariamente hacerse cargo del pago de la sanción. De acuerdo, esto es una novedad, no existía en el derecho administrativo sancionador antes de esta reforma. Vamos a dejar el código penal y la política criminal y nos vamos ahora al ámbito, la relación que se establece entre el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana y la ley de seguridad privada. En primer lugar nos vamos a fijar en la exposición de motivos de la ley de seguridad ciudadana, el proyecto, y luego en el preámbulo de la ley de seguridad privada. En el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana, lo primero que tenemos que destacar es que no hay un concepto ni una definición rigurosa de seguridad ciudadana, ni se establece su posible divergencia material ni epistemológica con respecto a la seguridad pública. Únicamente se nombran los preceptos de la Carta Magna en los que se citan, pero no se definen, los conceptos de seguridad ciudadana y de seguridad pública. Estos preceptos son el artículo 141 y el 149.1.29 y también se hace referencia a una doctrina que entiende los términos de seguridad pública y seguridad ciudadana como sinónimos, aunque con matizaciones, y a los que describe como actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. En ningún caso se establece una delimitación del marco competencial ni de las administraciones públicas, ni se describe cuál es esa actividad que nos acaba de nombrar, en qué consiste, ante qué tipo de amenazas, si hay o no límites en cuanto a su asunción y cobertura, o si por el contrario, esta cobertura debe ser total y quedar al albur de la percepción de las necesidades de quien reclama protección. Por lo tanto, podremos considerar incluidas al tenor literal de lo que acabamos de leer, que las actividades de gestión y coordinación de crisis y emergencias, lo que en España se denomina protección civil, cuyo anteproyecto también casualmente fue presentado en septiembre de este mismo año, o sea que también es una norma que está en proceso de reforma, y con algunas consideraciones podríamos incluir, no solo al ámbito de la protección civil, sino también a la seguridad privada. Esto parece controvertido, ¿no?, porque por un lado está la seguridad pública y por otro lado la seguridad privada, pues vais a ver que no, que realmente esto no es así. En el apartado tercero de la exposición de motivos del proyecto de ley de seguridad ciudadana, al describir la estructura de la norma, resalta como una de las principales novedades el deber de colaboración de, entre otros, las empresas y el personal de seguridad privada de acuerdo con una perspectiva integral de la seguridad pública. Esto que os leo es literal de la exposición de motivos del anteproyecto. Y en el artículo 26 de la norma, cuando se habla de los establecimientos e instalaciones que están obligados a adoptar medidas de seguridad, se remite directamente a lo que dispone la ley de seguridad privada a este respecto. ¿De acuerdo? Si en la ley de seguridad ciudadana vemos las continuas referencias que hace a la seguridad privada y cómo la integra dentro de lo que concibe como sistema de seguridad pública y en una concepción integral de la seguridad, en la ley de seguridad ciudadana ya directamente vais a ver, por lo que os voy a exponer ahora mismo, cómo en realidad no podemos hacer una distinción. En algunos casos sí, pero tenemos una seguridad privada que en muchos de los casos en realidad no es sino la delegación de las funciones de seguridad pública en agentes y entes de carácter privado. Así, en el propio preámbulo de la ley de seguridad privada que fue aprobada el 4 de abril de este año, del año 2014, es la ley 5 barra 2014, establece que la seguridad privada se considera, y esto es literal, una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. Se determina como una parte integrante de la seguridad pública y justifica su control riguroso, que lo es, por parte de la administración del Estado en que los servicios que presta la seguridad privada, y esto es literal otra vez, forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva de seguridad pública atribuida al Estado. Con lo cual, ya esa diferencia nos queda muy difuminada, ¿verdad? Y vuelve a citar el artículo 149.1.29 de la Constitución, como ya hacía el anteproyecto de ley de protección de seguridad ciudadana. Aunque en el párrafo segundo de este preámbulo, antes de lo que os acabo de comentar, dice que los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen, uno, a la aminoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, es decir, los discuscribe a un ámbito concreto. Dos, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública. Y tres, satisfacen sus necesidades de información profesional. Es evidente, por las referencias que os he citado hace un momentito, que el legislador opta por no adoptar este modelo, al considerar a la seguridad privada en España como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública. De lo anterior, cabría deducir con el doctor Escalante Castarrollo que esta ley regula la mal denominada seguridad privada, puesto que no es posible diferenciar una seguridad pública de una privada al ser ambos conceptos parte integrante de una misma realidad. Afirma el doctor Escalante que no se debe hablar tanto de la existencia de una seguridad privada como de la existencia de unos servicios de seguridad cuya prestación se encomienda a sujetos privados. Y ahora, brevemente, os voy a dar unos ejemplos de la ley de seguridad privada en las que se evidencia lo que os acabo de exponer. En el título preliminar, en el artículo 4b, afirma que uno de los fines de la seguridad privada es contribuir a garantizar la seguridad pública. Y arregló en seguido en el artículo 4c que otro de los fines sería el complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado. En el artículo 5.1 al determinar qué actividades son propias de la seguridad privada en la letra A se dice que es propio de la seguridad privada la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos tanto públicos como privados así como de las personas que pudieran encontrarse en ellos. Y en el punto B del artículo 5.1 nos dice que otra de las funciones sería el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas incluidas las que ostentan la condición legal de autoridad. Ya estamos otra vez dentro del ámbito de la seguridad pública. Solo dos ejemplos más para no aburriros. En el artículo 31 del título 3º que es el que se refiere al personal de seguridad privada se prescribe una especial protección jurídica al ser el personal de seguridad privada considerado agente de la autoridad atención están considerando a los trabajadores de seguridad privada como agentes de la autoridad ante agresiones y desobediencias cuando desarrollen debidamente identificados actividades de seguridad privada en cooperación y bajo mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con lo cual ya nos está diciendo que van a tener esta consideración que también la tienen otros funcionarios pero bueno la mayoría de ellos funcionarios públicos también sabéis que en España se ha dado a los trabajadores de la sanidad pública también se ha dado este reconocimiento a los trabajadores de la educación esto a los trabajadores de la educación pública pero también se ha pretendido dar a los trabajadores de la enseñanza concertada que no deja de ser enseñanza pública porque es enseñanza obligatoria vamos enseñanza obligatoria hasta los 16 años entonces por primera vez aquí se le da este reconocimiento a personal estrictamente privado pero un personal estrictamente privado que en realidad está realizando funciones públicas porque ya te dice la norma que están realizando acciones en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad ¿de acuerdo? Se llega incluso a matizar el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos para permitir la autorización de servicios en beneficio del ciudadano yo no sé no sois de Salamanca vosotros pero no sé si os habéis dado cuenta ahora que todavía esta ley no está en vigor cuando ponen las casetas por ejemplo ahora en la plaza mayor de la feria del libro antiguo y de ocasión veréis que están rodeadas por un círculo de vallas y que el personal de seguridad privada pasea dentro de ese círculo de vallas no está por fuera de la plaza porque solamente puede realizar funciones dentro de un ámbito que se considere privado como la plaza es un espacio público pero está realizando una labor de protección de las casetas que sí que son espacios privados les delimitan la zona bueno pues a partir de esta norma esta regla de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos se ve muy matizada porque el artículo 41.3 del título cuarto servicios y medidas de seguridad establece que entre los servicios de vigilancia y protección se comprende la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros vigilancia de edificios o instalaciones de organismos públicos y ya la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la actividad policial todo ello obviamente decidido por órgano competente y cumpliendo estrictamente las órdenes de fuerzas y cuerpos de seguridad vale pues tenemos por lo tanto una seguridad privada que ejerce en algunos servicios en algunos casos servicios privados de seguridad y en muchos supuestos una auténtica función pública de participación directa en el ámbito de la seguridad ciudadana por lo tanto nuestro legislador es obligado casi a un tiempo promulga nuevas normas para la seguridad ciudadana y también para la seguridad privada procurando evidenciar que ambas son componentes de la concepción integral de seguridad y creando un sistema jurídico regido por los siguientes principios claro primero la preeminencia irrenunciable de la seguridad pública sobre la seguridad privada segundo la complementariedad desarrollada a través de los principios de cooperación o de corresponsabilidad y por lo tanto un deber de colaboración por parte de las empresas y personal de seguridad privado que supone en la práctica una total subordinación de estos a las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos en mi opinión y bueno no solo en mi opinión del equipo parte grande del equipo de ciencias de la seguridad que no solo está compuesto por juristas sino tenemos también un compañero sociólogo tenemos un compañero que es criminólogo y detective privado y dos técnicos un técnico informático y otro técnico en comunicación audiovisual hemos llegado a la conclusión con el transcurso de estos 14 años que llevamos en el título de que el principal problema de la regulación normativa en España pero no solo en España es la falta de un discurso teórico y académico con respecto al ámbito de la seguridad no hay un establecimiento de definiciones consensuadas para los conceptos del ámbito de la seguridad no hay una determinación pacífica de lo que entendemos como seguridad pública seguridad ciudadana seguridad privada gestión de crisis y emergencias por no hablar ya de la delimitación entre seguridad nacional y seguridad interna o sea seguridad nacional entendida como seguridad exterior y lo que corresponde única y exclusivamente al ámbito interior esto nos lleva en muchos casos a la producción de normas plagadas de incoherencias y en otros casos a que las normas se solapen o que dejen vacíos legislativos si atendemos a un principio muy básico de atribución de competencias al sector público y al sector privado en función de las cualidades esenciales de los bienes jurídicos podríamos definir la seguridad pública pues como el conjunto de condiciones objetivas en el ámbito institucional social y ciudadano que permite y promueve el ejercicio pleno de las libertades públicas y de los derechos fundamentales se constituyen por lo tanto esas mismas condiciones como un derecho fundamental aunque ya sabemos que hay muchos que tiene que ser tutelado por el estado y que es competencia de las administraciones públicas de hecho ya el artículo 17.1 de la constitución dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad ahora tendríamos que determinar cómo definimos e identificamos esas condiciones para contar con un marco de referencia que nos ayuda a delimitar el ámbito competencial claramente ¿de acuerdo? y así sería mucho más fácil también definir qué entendemos por seguridad privada serían todas aquellas condiciones y medios que adicionalmente consideren necesarios y adecuados los ciudadanos para alcanzar sus particulares exigencias y estándares en este caso estaríamos hablando de la seguridad como un bien de consumo que será previsto por la iniciativa privada y objeto de la libre competencia en el mercado claro ¿qué ocurriría cuando un estado decide por motivos ideológicos por motivos de oportunidad o incluso económicos que va a delegar el ejercicio de algunas de sus competencias en la iniciativa privada? bueno pues seguiremos estando ante un supuesto de seguridad pública aunque su actor sea un ente privado no podríamos considerar esta actividad como seguridad privada por el hecho de que sea ejercida por una empresa o por un agente de seguridad privada y siguiendo con esta pauta pues quizá algunos de los apartados completos de la ley de seguridad privada como este artículo 41.3 del que acabamos de hablar debería estar contenido en el capítulo 3 de la ley de seguridad ciudadana de la futura ley de seguridad ciudadana que es el capítulo que hace referencia a las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana puesto que lo que está regulando son funciones de seguridad pública que por motivo de oportunidad política en este caso por motivos económicos la administración delega en actores privados ejerciendo sobre su proceder un férreo y lógico control y sometiéndolo a la supervisión de los agentes públicos es realmente complicado de todas formas hablar de unas reformas legislativas que algunas de ellas están en tramitación y otra la ley de seguridad privada aunque ha sido aprobada prácticamente depende su real entrada en vigor de la aprobación del reglamento de seguridad privada estamos hablando de la reforma de normas que tienen todas salvo el código penal que le falta un poquito para cumplirlos pero tienen todas más de 20 años tanto la ley de seguridad ciudadana como la ley de seguridad privada anterior son del año 1992 el código penal es del año 95 aunque la última reforma importante se realizó en el año 2010 y la ley de protección civil es de los años 80 ya era hora de que se enfrentara la reforma de estas normas también era hora de que se hiciera de una manera consensuada y común teniendo en cuenta que son las aristas de una misma realidad pero con lo que quizás no estoy tan de acuerdo es ese concepto integral de seguridad tan extensivo y tan amplio que expresan estas normas muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos